¿Cómo están? Mi nombre es Siders13 En este video les voy a enseñar a poner Free Fire En tu TV normal o Smart TV Sin cables Y así Entonces, ¿Cómo va a ser esto posible? Poner Free Fire Lo que van a hacer hay dos opciones Normalmente, mientras tengas tú una Smart TV En tu dispositivo Así sea gama media o alta Viene la opción de transmitir Aquí Ahorita que enfoque bien, ahí viene la opción de transmitir Ahí se ve la telecita como una Bueno, como un wifi Al lado, le das ahí y dice Transmitir pantalla Y ahí dice, ahí está, ya agarro Transmitir pantalla Y ahí dice Chromecast A mí me sale Chromecast porque tengo aparte un Google Chromecast Y mi Smart TV No es de las recientes Entonces no viene la opción de Cast Como tal Yo por eso lo estoy haciendo así, pero a toda la mayoría Como tienes tu Smart TV Ya viene transmitir a TV y un código Un número Tú le das encima y ya se va a vincular Y se va a hacer duplicación de pantalla O Screening Mirror En mi caso no, porque no tengo Entonces me está detectando el Google Chromecast En ese caso le darían Y ya se duplicaría la pantalla A ustedes les saldría así Pero desde la opción De Screening Mirror De su Smart TV O sea, eso sería así normal Yo le tuve que poner en Google Chromecast Pero Si tú tienes el Google Chromecast Y quieres ver ahí ahorita el Free Fire Que va a agarrar Porque si se dan cuenta es mi celular Lo que se está viendo Si ya lo quieres ver bien Lo que vas a hacer es Ejemplo Vas a buscar El Free Fire Ahí está el Free Fire Pero si tienes el Google Chromecast Que es este aparato Que es para hacer Igual Screening Mirror Y ya si tu tele es normal O sea, no tiene internet Ni es Smart Pero tienes entrada HDMI Y conectas este a la luz Y este al HDMI Va a poder duplicarse ¿Cómo va a ser eso posible? Bueno Lo que vamos a hacer Dejen de tener la transmisión De la opción Del Cast Ahí dice Screening Mirror Y vamos a desconectar Eso sería para la gente Que tiene su Smart TV Ahora en el caso Del Google Chromecast Se conecta diferente Tú tienes la opción de Home En el Google Chromecast Aquí está el Chromecast Te tiene el nombre Y te vas en la opción De hasta abajo Y ahí buscas Duplicar dispositivo Le das ahí Transmitir a Y ese es el Google Chromecast Lo seleccionas Así se haría Cuando tienes el Google Chromecast Y ahí viene Ya tienes la opción Y para transmitir Entonces de cualquiera De las dos maneras Tú ya vas a poner Free Fire Y ahí ya va a venir Entonces le subimos Y vamos a ver Free Fire Entonces ahí está Garena Y aquí también está agarrando Y ahí está Free Fire Se dan cuenta Si están viendo De las dos maneras De duplicación de pantalla Les enseñé como Con la opción De la barra de notificaciones De transmitir De las Smart TV Que tienen todas las opciones De Screen and Mirror O en el Google Chromecast Y ahí está De las dos maneras Se agarra Y en lo bueno de este Es que no pasa Como en otros videos Cuando yo quería saber Hacer esto Y nunca pude Siempre te decían Que con una página Un navegador Y así el Screen and Mirror Pero la verdad Está muy obsoleto Todo eso Entonces yo testeando Y por moverla al azar Me salió más fácil Y encontré las dos maneras Entonces creo que Mejor estarle testeando Entonces ya le dan aquí Y ahorita vamos a demostrar Que no tiene lag Como normalmente Te lo muestra En las dos opciones O en cualquier otra forma Ahí está mi Mi jugador Ponemos enlazar De una vez Y vamos a ver Que si tiene las opciones O sea No se laggea Eso es lo que Si queremos ver Entonces ahí está Mi jugador Y vamos a moverle Ahí está Para que vean Que no se laggea Vamos a correr Ahí está Y ahorita También vamos a ver Cuando ya se vaya Y ya empezamos A caer del avión Y digo Yo se cena Smart O Te ve normal Mientras tengas Entrada HDMI Para poner tu Google Chromecast Vale Entonces esperamos Y ahorita ya Se dan cuenta Es muy fácil Y sencillo De las dos maneras Tanto con el Google Home Y tanto con la opción De transmitir Del menú de arriba De notificaciones Y ahí está Ahí está Entonces ahorita Ya podemos saltar Y si se dan cuenta Pues ya ahí está Y sin ningún problema Entonces Si se dan cuenta Es muy fácil Y sencillo Aquí no hay lagge Aquí nada De que Una aplicación Con un navegador Para que se vincule El Screening Mirror No nada de eso Desde tu mismo dispositivo Vamos a sacar el juego Desde tu mismo dispositivo Ahí mismo En tu En tu opción De barra de notificaciones Viene transmitir Eso viene para todos Mientras tengas Tu una Smart TV Y ahí te viene Transmitir Pantalla A Y dice Screening Mirror Y sería el nombre De tu TV Que diría TV Screening Mirror Y la vincularía Y ya es como Ya podrías ver Tu celular En tu Smart Y si te digo Tienes el Google Chromecast Conectado y todo Y tu tele es normal Y no tiene internet Ni nada Pero es el Chromecast Hace la función Del Wi-Fi Y todo Y el duplicar Entonces ya tendrías Que irte aquí Y ahora sí ¿No? Usarías Home Para los Google Chromecast Y aquí es donde Tu vincularías La pantalla ¿No? Que sería Aquí Aquí está el Home Aquí dice Chromecast Te vas hasta abajo En la parte Es inferior Derecha Ahí Y ahí ya escogerías Buscarías Duplicar dispositivo Y ya transmitirá Y el nombre de tu Chromecast Y ahí está Cualquiera de las Cualquiera de las dos maneras Agarra Entonces ya nada más Es cosa de que ustedes Dependiendo cual tengan Van a poder hacerlo Fácil y sencillo Desde 5 MB Agarra muy bien No hay lag Ni nada Ya que es una transmisión Más fuerte Más fácil Y sencilla Y no lo hagan Con páginas Eso no sirve Eso es pura tontería Y es pérdida de tiempo Y en este caso Lo voy a agarrar normal Y ahí está Pero sigue mi juego No se cerró bien Y ahí está Para que vean Y agarra Sin ningún problema Ya estamos ahí Viéndolo en la TV ¿Vale? Espero que les haya gustado Denle like Suscríbanse Compartan Cualquier cosa En la caja de comentarios O en mi página Cider13Pumperman Bye